No es lo mismo educar a un joven que a una persona adulta mayor. Es por esto que Tatiana Quirós, máster en gerontología de la UCR, presentó su investigación Análisis de los principios gerontagógicos de la oferta educativa para personas adultas mayores ofrecidas en las sedes centrales de las universidades públicas. La gerontagogía no es una teoría de educación, sino que es un proceso en que hay dos participantes, un dicente y un aprendiz, por llamarle de alguna forma, dos personas que están intercambiando saberes en la persona adulta mayor, que es muy valioso su experiencia de vida. La investigación analizó los programas y los proyectos ofrecidos para las personas adultas mayores en la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Estatal a Distancia y la Universidad Nacional. Entre las recomendaciones para los facilitadores de los cursos están... Primero, obviamente tiene que conocer el tema que va a exponer, tiene que ser un curso que usted maneje, que ojalá haya tenido experiencia profesional en él, para que la clase vaya fluida, que vaya muy aterrizada y muy dinámica. Dos, ese facilitador de personas adultas mayores tiene que saber que al frente tiene pares, tiene personas que tienen experiencia, que quieren contar su vida, que quieren hablar, que han salido de su casa porque quieren hacer algo nuevo, aprender algo nuevo, porque quieren crecer. Para las personas adultas mayores se recomienda conocer previamente el programa del curso y a su facilitador, así como buscar propuestas que los desafíen. Escoja cursos diferentes, que los reten, no el curso más fácil, es que a mí se me hace fácil la pintura, entonces siempre toma temas de manualidades, no, matemática, literatura, inglés, hay uno en una universidad que ofrece el lindísimo cantando en japonés, buenísimo, todo eso es estimulación. La investigación recomienda a las universidades públicas abrir cursos que tomen en cuenta las necesidades de las personas adultas mayores, mejorar sus recursos humanos y el espacio físico donde se imparten los cursos y aplicar los principios gerantagógicos.